Y mire, tras el paro nacional organizado por limoneros en Michoacán, quienes denunciaron ser víctimas de extorsión por el crimen organizado, Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador del estado, descartó que eso sea cierto. Hágame el favor. En una entrevista, Bedoya aseguró que el freno del corte de limón es una táctica de los productores para conseguir un mejor precio en el mercado, pues en Colima está en 18 y en Michoacán está 8. También señaló que no existe una asociación limonera responsable de hacer circular mensajes sobre la suspensión. Entonces, esto de los 30 millones de pesos que les cobran a la semana, de los 797 millones de pesos que irían hasta el día de hoy de extorsiones, no, 297 millones, es pura mentira y los limoneros son una bola de mentirosos y no existe el crimen organizado y no hay extorsionadores en México. Ok. Y si quiero aclarar, a ver, esta asociación coló un mensaje, pues es una asociación apócrita, no existe. Desafortunadamente, los medios de comunicación hacen caso de ese tipo de mensajes que no vienen de ninguna persona moral, de ninguna asociación. No existe esta asociación señal de extorsión. Lo que tenemos es un bajo precio, dejar de cortar y provocar escasez de producto y aumente el precio. ¿Usted qué piensa? En tanto, el secretario estatal, Carlos Torres Piña, informó que será el gobierno quien toma el control del tianguis limonero, la zona de comercialización más importante de Michoacán, para contribuir en su proceso de venta y para investigar las amenazas. Esto luego de reunirse con mandos militares en Apatzingán, productores limoneros y dueños de empresas. Y entonces, ¿para qué se reúnen? Yo no entiendo, ¿para qué va el ejército? Si es un asunto de precio, que vaya la secretaria de Economía, no que vaya el ejército. Yo no entiendo, ¿no? A diferencia del gobernador Alfredo Bedoya, el secretario aceptó que el paro es el resultado de las presuntas extorsiones del crimen organizado de las compras de limón a bajo precio. Entonces, ¿a quién le hace uno caso, oiga? De verdad, porque yo ya no entendí. Yo no sé, si el asunto es el precio de limón, pues que vaya la secretaria de Economía, que vayan los de las cámaras, las diferentes cámaras, los de la central de abasto de la Ciudad de México, que son los que más compran. Pues yo diría, ¿no? ¿Usted qué opina? Si no, ¿para qué se reúnen con el ejército? ¿Qué tendrá que ver el ejército ahí? Pero bueno, ni hablar nuestros políticos, que también siguen teniendo la idea de que tenemos cara de imbéciles. ¡Mona!